Si acumularse tres jugadores prácticamente en muy poco espacio, se puede producir un efecto pantalla no deseado, que es lo que sucedió en la jugada del gol del español. Pues ahí va Simao, el balón es bueno... Lo vuelve a hacer el español, Marca Coloto. Dos acciones idénticas, dos asistencias de oro. De Simao, Sabrosa, el portugués a sus 34 primaveras, haciendo magia con esos pases, con esos envíos al área. Marca Diego Coloto, otro hombre peligrosísimo en el juego aéreo. Ahora el mayor problema para el Elche es que el gol no ha llegado de cabeza, sino que ha sido con un remate de pie casi a ras de hierba. Sí, Coloto está colocado prácticamente frente al segundo palo. Y en este caso se deshace del marcaje de Lombán, anticipándose... Bien, Coloto un futbolista que se ha caracterizado durante mucho tiempo por su capacidad.